Esto es algo que quiero verlo aquí con ustedes. Es algo muy, muy, muy importante. Algo muy importante. Yo no veo a Canelo subiendo a 175 y enfrentándose a Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev es más grande y es más fuerte que Canelo. Y creo que eso, creo que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de una pelea de Canelo con Beterbiev. Ya Canelo ha sido campeón una vez en la 175 libras cuando noqueó a Covalet. Después perdió Canelo en el mayo del 22 con Bivol y ahora estamos viendo a Canelo. Ahora Canelo creo que no tiene que buscar nada, 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 nada en 175 con Beterbiev. No tiene que buscar nada. ¿Y por qué no tiene que buscar nada? Porque Beterbiev es más grande y más fuerte. Porque Canelo no es. No es, señoras y señores. Canelo no es para nada un 175. Canelo, de hecho, es un 168 bajito. Canelo es un 168 bajito. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que suba? Si lo quiere hacer, será celebrado. Pero no tiene nada que hacer. Canelo, Canelo, en 175. ¿Y por qué les digo eso? Porque es que es más grande. Es que es más grande. Es que es más grande. Ahí está la cosa. Es más grande. Y el que inventó las divisiones, el que inventó las divisiones, era una persona muy inteligente. Es una persona muy inteligente. Entonces, ahí creo yo que debemos entender que Canelo no tiene que buscar nada en 175 con Arthur Beterbiev. Ahí podría estar el riesgo. Ahí podría estar el riesgo, Canelo, de que lo noqueen. Ahí podría estar el riesgo, Canelo, de que lo noqueen. Dice Luis, Benavides no pudo ir con Gozzi. ¿Cómo que no pudo? Le ganó por decisión. Pero además, además, voy a decir algo. Gozzi había perdido una sola vez con Beterbiev. Una sola vez. Y Benavides no le dio ningún chance. Benavides no le dio ningún chance. Démosle, me parece a mí, el valor al triunfo de Benavides. Démosle, me parece a mí. Creo que fue un triunfo muy sólido. Un triunfo muy, muy sólido. Me parece a mí. Entonces, entendamos que Canelo retando a Benavides. No, a Beterbiev en 175 libras, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. A ver, señoras y señores. Denle like al video. Denle un like, un like. Like y suscríbanse, por favor. Vamos. Denle un like, a ver. Y suscríbanse. En YouTube, en Facebook. Denle un share y me siguen. Pero empecemos por un share. Señoras y señores. Empecemos por un share. Démosle el valor a Beterbiev como ganador. Ahora, diciendo eso, Canelo no tiene nada. Nada que buscar en 175. No tiene nada que buscar en 175. Y menos con Beterbiev. Menos con Beterbiev. No tiene nada que buscar. ¿Por qué? Porque son diferentes divisiones. Son divisiones donde Beterbiev va a tener casi todas las ventajas. Beterbiev va a tener todas las ventajas prácticamente. Entonces. Si lo que queremos es que corra un riesgo grande, 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 grande. A lo mejor lo hace. Pero, señores. Señores. Dice Minguy que me estoy poniendo del lado de las mafias. Hay que decir tonterías, de verdad. Tonterías. Hay que hacer tonto, tonto, tonto para decir eso que ha puesto Minguy Ravelo. Que si las mafias, que si las denuncian. De verdad que yo me quedo frío. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Que si las mafias y que si las denuncian. Por Dios. Por Dios. Es una pelea, Canelo, Beterbiev. Que para mí es difícil. Es difícil pensar que tiene sentido. ¿Por qué? Porque Beterbiev es mucho más fuerte. Beterbiev es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Que Canelo. Aunque parezca eso. Dice Jesús. ¿Crees que Beterbiev le gana a Benavides? Beterbiev y Vibol salen favoritos. Con cualquiera de sus rivales. En... Las 175 libras. Beterbiev y Vibol salen de favoritos. Salen de favoritos. Dice Fernando. Canelo no quiere pelear con Benavides. Ni con Morel. Él prefiere boxeadores como Berlanga. Berlanga tiene más peleas que Morel. Y ya vimos que no noqueó a Berlanga. Tampoco pongamos a Morel por encima. De lo que es. Aunque es muy bueno. Y tiene un talento descomunal. David Morel Jr. Tiene un talento descomunal. Esa es la verdad. Pero... Démosle su lugar. Démosle su lugar a David Morel Jr. que es tan bueno que se esperan grandes cosas. La primera gran prueba. ¿Cuál es? La primera gran prueba para David Morel Jr. Es esta. La del 25 de enero. Esa es la que es. Esa es la que es. Dice Ángel. Tú estás loco. Canelo contra Véterbier. No. Dice Mateo Hernández. ¿Qué crees? ¿Qué pasará Morel? Vamos a ver que sea oficial. Dice Álfre. Véterbier no quejas si se enfrenta a Benavides. Jesús dice Morel gana por la tarjeta. Y dice Mundo Kubrick. Si ni hasta será. Será increíble. En mayo. Canelo. Luego esta revancha de los rusos. Pero en mayo. Canelo. ¿Con quién? En mayo. Canelo. ¿Con quién? ¿Con quién? Eso es lo que tenemos que ver. Es una pelea apretada. Pero les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Dice The Dog for Love. Benavides tiene. Claro que tiene lo suyo. Benavides. Es un animal. Es un campeón. Llevo el Beto Ferreiro. Ahí lo tienen. Señoras y señores. Sigan al Beto Ferreiro. Ahí. Aquí miren. Beto Ferreiro Deportes. Búsquenlo ahora mismo. Síganlo. Vamos. Síganlo. Que les va a gustar lo que ven ahí. Les va a gustar mucho. No hablemos de robo. Sí hablemos de una pelea apretada. Me parece a mí. No hablemos de robo. De robo. Y sí hablemos de una pelea apretada. Que lo fue. Que lo fue. Ahora. Yo creo. Que lo que hay que esperar. Es que venga. Ya. Que venga. La revancha. Que venga la revancha. Pero creo. Que es. Una pelea. La revancha debería venir. Pero Canelo. Con Benavides. No tiene mucho sentido. Por el tema de la. El tema de la. Del peso. Y la diferencia. Luis Dante. Chávez Junior. A ver. Chávez Junior. Vamos a ser serios. Hoy un abrazo. Y gracias. A. A If. Soluciones. Oye. Gracias mi hermano. Por la donación. De verdad. De corazón. Bendiciones. Mi hermanazo. Bendiciones. A If. Soluciones. Por ese chat. Ese super chat. Que nos ha dado. En YouTube. Y esa donación. Gracias. 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 Hermano mío. Gracias de corazón. Qué bendición. Qué bendición. Ahora. No nos volvamos locos. Pensando. Que Canelo. Tiene que salir. A buscar. La pelea. Con. Beterbiev. Que si no la busca. Que si esto. Marta Lara dice. Debió ganar B-Bol. Ganó más asalto. Iván Nis Pérez. Dice que para él. Ganó B-Bol. Pudo ganar. Cualquiera de los dos. Yo vi ganar. A B-Bol. Siete a cinco. Pero pudo ganar. Pudo ganar. Cualquiera de los dos. Peleas apretadas. Pueden ir. Para un lado. O para otro. Gracias. Robert Labrada. Que siga el veto. Gracias. Oiga. Gracias aquí. Señoras y señores. A A y B soluciones. Por esa donación. En YouTube. Gracias. Gracias. De corazón. Por compartir. Con uno. Y por apoyarlo. A uno aquí. En el canal. De verdad.